¡Suscríbete al canal! En este caso hablaremos de Gustave Flaubert. Así es, con esto vamos a iniciar nuestro mes, un título en particular que se llama Bobard y Pécuchet. Este título nos reúne a estos dos personajes cuyos apellidos figuran dentro del título del mismo libro. ¿Y de qué va específicamente? Pues Bobard y Pécuchet es una historia, es una novela en donde nosotros vamos a encontrar muchos rasgos de lo que Flaubert posiblemente quiso considerar como este menosprecio, o no menosprecio, sino tal vez este poco cuidado y esta poca profundidad que existe en las ciencias y en las artes, por supuesto, allá en su tierra, allá en su época. Estamos hablando de siglo XIX y precisamente estos dos personajes son trabajadores de oficina de casi de la misma edad. Cuando digo trabajadores de oficina, no creamos trabajadores de oficina como lo serían hoy en día. Pero lo que sí es que tienen vidas muy monótonas y debido a diversas cuestiones que se van dando dentro de la historia, resulta que al juntarse se dan cuenta que son casi como almas gemelas. Dos personajes que van a empezar a tener que afrontar muchas situaciones estando juntos porque deciden, pues, moverse de este ocio de lo urbano, esta cuestión de lo que se está viviendo en su día a día hacia otras ramas como la agronomía, la historia, el arte y muchas otras cosas más que van a experimentar. Muchos de sus resultados, por supuesto, siempre tratando de buscar como el conocimiento, un poquito a lo Goethe y su Fausto, pero sin la cuestión de la maldición y todo esto que pasa repentinamente, sino más bien como una especie de intentos, ¿no? De experimentos, de propuestas, de hipótesis, de distintos planteamientos, con aires un poco humorísticos, como bien lo hace Robert, y con ese estilo tan maravilloso que tiene, en donde todo lo que él escribe lleva un ritmo determinado. Y que no estoy hablando de verso, porque esto es prosa, pero que simplemente es fascinante. Una historia tal vez poco conocida, que señala y remarca muchos de los elementos sociológicos de la época en Francia y que, pues, vale la pena también tener en sus bibliotecas, echarle una leída y disfrutarlo. Y, pues, ya saben que pueden también seguirnos en nuestro canal de YouTube y suscribirse y compartirnos acá en Instagram como arrobaCorebooks para más libros, más reseñas, más escritores, y principalmente que formen parte de la historia.